En muchos lugares de Centroamérica, ser joven significa enfrentarse a obstáculos increíbles. La juventud lucha por sobrevivir en medio de la violencia y la pobreza, entre la escasez de empleos y la falta de oportunidades. Y sin embargo, todos los días se plantan semillas de esperanza. A lo largo de Centroamérica, Catholic Relief Services apoya varios programas que ofrecen a los jóvenes la oportunidad de convertirse en catalizadores del cambio en sus vidas y en sus comunidades, Mediante tutorías y desarrollo de habilidades, además de prácticas y formación en el puesto de trabajo, los jóvenes pueden forjar un futuro más estable para sí mismos y para sus familias. CRS y sus socios locales luchan contra las causas de raíz de la migración para ofrecer a la juventud una alternativa a las pandillas y la violencia, además de un camino que les permita salir de la pobreza. Pero no trabajamos solos. Tú continúas teniendo una influencia decisiva en las vidas de nuestros hermanos y hermanas que viven en la pobreza cuando tomas acción y los apoyas. Mediante llamadas y correos electrónicos a los miembros del Congreso expresas tu profunda fe en la dignidad de todas las personas. Nuestras voces juntas crean oportunidades para que migrantes de todo el mundo puedan prosperar en sus comunidades. ¡Gracias! Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina